13-09, entramos en la última hora de programa, vamos hasta la 14 con No es lo que parece, acá por Radio Plus, la 26.7, y te decía sí, bueno, le pedimos las disculpas correspondientes, le hicimos esperar un poquito, la tuvimos ahí sentadita en el banco de suplente, por ahí un poquitito más de lo normal, pero no queríamos perder la posibilidad de hacer esta nota, digo, con uno de los titulares del equipo de regatas que está jugando las finales con Lanús, me refiero a Pedro Ignacio Calderón, este lungo de más de dos metros, ahí oriundo de las flores, igual que Maneglia, lo cual fue un todo un desafío, cuando lo autoríe la semana pasada a Maneglia que lo quería tener a Calderón, y lo tuvimos a Calderón, digo, a todo esto, decía, le pedimos disculpas a quien, a Nancy Maldonado, presidenta de la Fundación Sumando Voluntades, que yo decía, eso hay que tener mucha garra, mucha conciencia, voy a estar muy loco para salir todas las noches a asistir a quienes viven en la calle, en la ciudad de La Plata. Nancy, muy buenos días, gracias por estar acá en el piso con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, por favor. Y contame eso, digo, ¿qué es Sumando Voluntades? Digo, ¿cómo se les ocurrió, digo, armar, bueno, armar ese espacio colectivo, bueno, y el trabajo inicial, no? No, Sumando Voluntades nace en el año 2009, cuando yo vengo con mi auto por calle 9, por calle 11 y 49 paro, y dos chicas se me tiran sobre el parabrisa del auto a limpiarme el parabrisa, entonces yo tengo la costumbre de preguntar, ¿dónde vivís? Y me mostraron, me señalaron la vereda con dos bolsas de nylon y unas mantas. Y yo digo, pero ¿cómo vivís acá? Me paré, hablé con ellas y me dicen, vivimos en la calle. Yo digo, no puede ser que viva gente en la calle, eso lo ves por tele, que es capital, acá en La Plata digo, no existe. Bueno, esa misma noche salimos con amigos, con familiares, a recorrer como locos la ciudad de La Plata a ver dónde había gente en situación de calle y nos comunicamos durante toda la noche, empezamos a encontrar, y al otro día nos juntamos y dijimos, tenemos que hacer algo porque esto no puede pasar, y así surgió Sumando Voluntades, empezamos a trabajar con la problemática esta difícil y dolorosa que es la gente en situación de calle, saliendo desde nuestras casas con alimentos, con mantas, con lo que teníamos, con lo que podíamos conseguir, hasta que después de nueve meses surgió que pudimos adquirir una casa en calle 6, número 328, entre 38 y 39, donde actualmente estamos. Y bueno, abrimos el primer parador para gente en situación de calle en el 2010. Y ahí alojamos a la gente, y seguimos saliendo porque tenemos gente viviendo, hombres y mujeres en la casa de calle 6, y seguimos saliendo actualmente todos los días a asistir a más de 75 personas que están en diferentes puntos de la ciudad, personas que no podemos llevar a la casa porque no tenemos capacidad física. Sí, pero aparte el momento en que ustedes salen, ese invierno, me acuerdo porque yo te entrevisté, yo en ese momento hacía la mañana, la primera mañana de la 91.3 de Cadena Music, me acuerdo que te entrevisté, fue un invierno extremadamente frío y había habido algún muerto también, digo, así de gente, digo, que vivía en situación de calle, digo, así que ustedes salen en un momento, en un momento que era dramático, y voy a decir esto, digo, las ONG existen, digo, así, digamos, las ONG de trabajo social, de compromiso social como la de ustedes, digo, porque también hay una ausencia del Estado, pero ustedes salen en un momento, me acuerdo, porque, de hecho, yo a vos te encontré, no sé si vos te acordás, yo vivo en diagonal 74, diagonal 79, 6 y 54. Sí, me acuerdo. Yo estaba llegando al edificio y ustedes andaban ahí con los tuppers y un volantito, vos me lo das y digo, bueno, te llamo para hacerte una otra, ¿te acuerdas que me conocimos así? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Que iban para Plaza, que iban para Plaza San Martín, que había, bueno, mucha gente. Había mucha gente, sí. Mucha gente que vivía ahí, ¿no? Y vos decís, el Estado, la ausencia, sí, la ausencia del Estado, terrible, entonces, como no miramos por el costado, dijimos, lo hacemos nosotros, y bueno, si se suman, se suman, no se sumaron, pero bueno, dimos una pauta de que tenían que hacer algo, y a los nueve meses el municipio abrió un parador, no sé si está abierto todavía, pero bueno, la responsabilidad también es nuestra, independientemente de que acá hay gente, hay funcionarios que se tienen que hacer cargo, nosotros trabajamos porque realmente hacemos esto porque nos llena el alma, hoy yo siempre digo, ¿por qué estoy acá? No sé, pero sé que lo estoy haciendo por convicción y porque quiero y porque tengo ganas y porque me hace bien ver a la gente que sale adelante, no es, yo siempre digo, no es solamente un plato de comida y una cama, porque eso no es digno tampoco de darle, nosotros encontramos gente en situación de calle que el 90% tiene problemas de adicciones al alcohol y a la droga, la gente que está tirada, vos los ves totalmente ebrios o pasados de droga, tenemos un CPA que lo abrimos hace un año y medio, un CPA es un centro de prevención para las adicciones, tenemos asistencia médica, tenemos talleres, porque independientemente de que ellos están mal de salud, ellos cuando los encontramos están enojados con todos, con vos, conmigo, con el intendente, con todo el mundo, entonces tenemos que devolverle esa confianza, eso cotidiano de poder hablar, de poder encariñarse, de poder proyectarse y eso es lo social con ellos, el trabajo social y después viene el trabajo laboral, porque lo más lindo que te puede pasar a vos es levantarte e ir a un empleo, a un trabajo, decir me gano el pan de cada día haciendo algo dignamente y bueno, en eso estamos trabajando y mucho. Bien, digo, contame un poquito, digo, en esto que me estás contando, ¿quién es Nancy Maldonado? ¿Cómo llega Nancy Maldonado a esto? Y llego porque siempre me gustó, me preocupó la gente que la estaba pasando mal, siempre quise hacer algo por el que lo necesitaba, siempre hice trabajos sociales con un grupo de personas que me acompañan y bueno, hoy me tocó asumir esta responsabilidad que es muy linda, que es sumando voluntades y bueno, tengo una hija, soy de 17 años, tengo una familia y bueno, y un montón de gente que acompaña, que quiere lo que está haciendo y bueno, y estamos todos con muchas ganas siguiendo este trabajo. Y ahí algo me decías en la anterior pregunta, sola, digo, se fue derivando tu charla así, digo, y voy a decir así, voy a decir el otro, porque en realidad, este, digo, esta Argentina que demostró, digo, y los platenses lo vivimos, digo, enormemente solidaria, a veces le sale esa cosa del otro, digo, el otro es el negro de la villa, el otro es el pibe que está ahí, son los trapitos, el otro es el cuida coche, el otro es el que duerme en la plaza, ahí en un banco o abajo, ahí dormían en la municipalidad, había unos pinitos que tenían, que eran más bajo, dormían, me acuerdo, abajo de esos pinitos, este, digo, bueno, digo, este, ¿cómo es ese otro con el que tratás todos los días? Mira, tenemos que decir que gracias a Dios no tenemos problemas con el otro, no tenemos problemas, nosotros en primer lugar los tratamos de amigos, llegamos, le damos un beso, le preguntamos qué necesitan, no siempre tenemos la respuesta enseguida de que tienen ganas de hablar, porque a veces desconfían, nosotros nos identificamos con unos chalecos color lila, entonces ya nos conocen y empezamos una amistad, empezamos una amistad y lo que necesitan, la comida, la vianda, el termo, y ellos te van pidiendo y ahí empezás a tener confianza y ahí te empiezan a contar y cuando tenemos una posibilidad de una cama vacía en la fundación, los llevamos, pero vos me decías el otro y yo pienso y siempre digo lo mismo, no estamos exentos, Dios quiera que yo salga de acá y siga con mi cabeza fresca como la tengo y no me pase nada, pero mucha gente de la que está en situación de calle ha pasado eso, le han pasado situaciones de pareja, de familia, he tenido gente empresaria, últimamente tuve una persona que tenía una empresa de insumos hospitalarios, un abogado, una persona que ha tenido una estación de servicio y han quebrado y han salido a caminar, actualmente tenemos un escribano en una plaza que no quiere nada, lo único que me pide el escribano que a las cuatro de la tarde vaya a tomar mate, vaya a tomar mate con él a las cuatro de la tarde y no te acepta nada porque en una panchería le dan comida todos los días y el otro puede ser cualquiera de nosotros, por eso no hay que discriminar, por eso hay que sumarse, por eso hay que hacerlo desde donde puedan, no todo el mundo puede salir a la calle a altas horas de la noche a dar comida, pero si puede acercar una bolsa de alimentos, una ropa que ya no utilice o sumarse para atender un teléfono o doblar ropa o hacer algo por el otro.